Hola chicos y chicas, hoy vamos a trabajar nosotros la manualidad para dárselo a nuestra querida mamá para el 10 de mayo, que es el domingo próximo. Vamos a elaborar una línea de diseño, para eso necesito que presten atención a los pasos que voy a indicar y los moldes que se van a utilizar para la instalación. Los materiales que vamos a utilizar es tijera, foamy de diferente color, tenemos verde, rosado, blanco, tenemos también amarillo y morano, ustedes pueden también utilizar otros colores diferentes. Tenemos unos palillos, en este caso un lápiz, silicón y también silicón caliente. Bueno, vamos a iniciar. Yo ya tengo cortado todos mis moldes y eso a ustedes les corresponde también realizarlo cuando ya estén trabajando su manualidad. Vamos a comenzar con este primer molde que va a ser nuestra taza, el cuerpo de nuestra taza y lo vamos a pegar de esta forma. Con la ayuda de alguien, de un adulto, le vamos a colocar un poco de silicón caliente. Debemos tener mucho cuidado. Ya que está pegado, presionamos bien para verificar que esté, vamos a colocar esta parte. En este caso yo tengo acá la opción de poder utilizar la parte de atrás o la de adelante, pero yo voy a aprovechar la que tiene brillantina para colocárselo acá alrededor. Entonces voy colocando en el silicón. Deben de tener mucho cuidado para no quemarse o bien lo pueden utilizar con silicón caliente, perdón, 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 para que así no los podamos quemar, pero si lleva un poquito más de tiempo para que quede bien pegadito a nuestras tazas. En este caso yo estoy utilizando caliente para que sea más práctico, más rápido que quede pegado. Yo ya tengo acá. ahora voy a seguir trabajando con el siguiente molde que es este y este va a ser la base de nuestra taza le vamos a colocar así que con acá acá abajo suficiente para que pegue bien nuestra taza ya que está lo vamos a pegar más o menos al centro lo presionamos y lo vamos a dejar ahí para que pegue muy bien no lo tocamos más lo dejamos ahora vamos a trabajar con esta tira esta tira va a ser el agarrador por nuestra taza pero nosotros lo vamos a enrollar en este caso vamos a enrollar para acá vamos a colocar un poquito de silicón y comenzamos a enrollar lo podemos montar aproximadamente de 3 a 4 vueltas ya que terminé de enrollar esto y ver que le quedé bien pegadito voy al siguiente extremo y hago el mismo poquito mismo que se me enrolo 1, 2, 3, 4 4 veces lo enrollé a media tira y ya está lo vamos a pegar de este lado donde queda la unión acá verifico que esté bien pegadito esto tomo este molde y lo vamos a pegar y lo vamos a pegar al prevented los problemas y ahora y ya tenemos la mano y ahora y ya elaboramos esto y vamos a pegar y ya tenemos la mano ¡Gracias! 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 Y ahí tenemos nuestro manualidad, Ustedes deben colocar los diferentes chocolates de su tía y poder entregársela a la Sinovada, a la Sinovada, a la Sinovada o a la Sia, el 10% de la Sinovada. Espero que lo hagan con mucho gusto en la funda que está en la sala de la derecha. Y nos vemos en el próximo video. ¡Feliz día de su tía!